Hola, soy Mario, dibujante, artista e ilustrador digital, pero por sobre todo me considero un soñador, un visionario. Más de dos meses y medio de experiencia me valen para hacer este curso. A través de 38 clases os enseñaré todos los secretos de Microsoft Paint, un programa especializado en el dibujo digital. En este completo curso aprenderás a manejar el área de trabajo, a diferenciar las distintas herramientas, a crear tus propias obras de arte, colorearlas digitalmente de una forma coherente, realizar los más alucinantes fotomontajes, agregarles textos dinámicos a tus imágenes y exportar tus trabajos en formatos de alta definición. Este curso está destinado a quienes quieran explorar y darle rienda suelta a su imaginación. ¡Unite!